La tembladera Buenos días La americana Brutales Vamos a Faunia chicos Que pasa chavales Estamos hoy en una zona que como podéis ver es en Faunia No nos podemos esconder, vamos de cara Y hay una zona aquí que son unos muritos Que todavía no hemos llegado porque Estamos un poco más para allá Pero nos hemos entretenido con esta estructura Que después volveremos obviamente Pero tenemos que calentar un poquito antes Así que nada iremos ayer a la zona a calentar Y volveremos ahora Así que a tope Ya he visto quienes estamos Estamos Señor Schiffer Alfon, Edu, Guille y el Santi Hay rebotes inesperados aquí Niño, bájate de ahí Buah, que pálida sobre la prezi Que te he dicho, que es que mola mucho Pero ahí arriba vas a palpar No, que guapo tú Luego calentamos y volvemos A ver, caliente se verá distinto Uff, podríamos Podríamos empezar con esta prezi Yo creo que sí que me la puedo pegar Venga, me subo contigo Y no me como este fondo ahora Pasadita casi A ver, raya un poco, eh Joder, que si raya Es que pasa O sea, al fondo Mira, ponte abajo al fondo Para que se... Ponte abajo Bueno, no se aprecia tanto, tío Oh! La verdad es que me gusta Porque se ve Vale, vale, chavales A ver, que me traen a las escaleras Del Señor de los Anillos A ver, tío Cuidado con La distancia entre escaleras Escalera o rampa Trampadera Es que es mixta Está guapísimo este sitio Guau! Aquí solo hay un vídeo Y es en el Instagram de Schiffer Un real Buah, chavales Ya estamos casi todos Bastante calientes Hemos estado un rato calentando Sin grabar Para estar ahí a nuestro ritmo Me van a grabar un par de cosillas Y a los chavales también Y eso Los chavales No hay un rato Pero no hay un par de cosillas De seguro, claro. A ver, tú mejor es el brazo y el oro. Eso es. Y una, dos. No tengo tanta fuerza. Buena, buena. Ahí tienes que estar agarrado, eh. Oh, que flexi eres. Te falta un movimiento, Edu. Flexi es el pericio, eh. Gracias. Alfa, me el aperitivo ese. Recorregue bajada, el niño va a ser la pelota. Tú dame un poquito, ala. Se te cae la mitad. Cometelo. Joder, tío, que hay que comer verdura, eh. Todos esos músculos de comer verdura. Yo. Esto limpia. ¿Dónde dices que hay que hacerlo? Lo jodido de la pelo es que desde atrás no ves a dónde vas. Entonces es muy fácil o pasarse o quedarse corto, calcularlo desde atrás. Eso es así. A ver, es que Shifer va a hacer la pelo por ahí, justo. Y yo el gato Doyle por aquí. Entonces la toma va a ser desde allí de frente. Y Shifer lo estaba tanteando ahí. Que el apero da mucho más miedo que el gato. O sea, muchísimo más. La diferencia es muy grande. Es mucha, sí. El gato es como lo primero que hemos hecho. Es un gato, sí. Shifer quiere hacerlo por aquí. Y yo lo voy a hacer por ahí. Gato, Doyle y Caerá. Dale. Voy aquí ya. Dale. Joder, qué tranquilo. Te digo, eh. Le da su... Pero sales disparado para adelante, eh. Y dices que te lo pasas, vale. Pues lo tengo que tener un poquito más para arriba. Lo van a hacer de la mano. Ah, puede ser recorrido romántico. Tú haces así y pasas la mano rápido. Sí. Se me olvida cómo es. Distrayendo al señor Shifer. Escúchame. Corre y salta, tío. Edu, esto es mucho más importante de lo que quieres hacer parecer. Sin flexionar, eh. Bueno, chavales. Ahora Shifer y yo lo vamos a hacer juntos. Yo he hecho eso, lo de antes, fuera de cámaras. Así que no lo voy a repetir porque creo que me sale. Así que... ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí reto rápido. Intentar hacer este fondito como a equilibrio, pero ahí a pinchar. O sea... Esto está muy cerca, por eso es complicado también. A ver. Es que no he hecho ni una vez, pero bueno. Ya me lo digo. Shifer se adelantó en el reto y va a lo más difícil. Cuanto más alto, más te bajas hacia adelante. Es que está jodido quedarse, eh. ¡Qué guapo! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien hecho! Lo más pegado aquí que pueda. Es lo que digo, con el culo, rozar. Por eso raya. Pero hay que pensar en pasar muy cerca. Eso, éxito. ¡Espaldera! Grame una, Edu. Yo voy como Shifer desde el más alto que creo que da menos miedo incluso, eh. Me acaba de retumbar la cabeza, joder. Se te ha visto, eh. Ah, pero sacaste un pie sencillo. Ah, no se puede. No, hay que sacarlo todo a la vez. Esa, esa. ¡Joder! ¡Qué bien! Va aquí, Le. Es Shifer. Hacer que tú haces mucho... Joder, qué bien controlado, eh. Esa. Esa es. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Shifer propone hacer lo que hemos hecho y front flip después. Muy... Un mundo front raro, eh. Muy Shifer y cuidado con el bordillico ese, eh. La súper trama. Joder, es que le he pinchado demasiado. ¡Qué bien! ¡Guau, tío! ¡Joder! Shifer. Una pa... ¿Qué? Tío, es que... No, pero... Me quedo demasiado. Te he visto, te he visto. Si tú lo haces así, me cago más que vamos, eh. Me cago. ¡Guau! Es que... Muelles. ¡Uy! ¡Otro front! ¡Qué bien has caído! Lo que hay que hacer es hacerlo mal a posta. En plan, me voy a bajar del muro. En plan, a posta aquí. Ya como... Ya, a caer pasadito. Hostia, tío, Sandy. Hace mucho que no vemos una activación de Edu, eh. ¡Activación! ¡Uno! ¡Guau! ¡Qué fácil! Es que claro que así... Iba a decir que no llega. Le ha relajado demasiado, ¿sabes? Le acabo de dejar en su sitio, tío. Arriba. ¡Gracias! Dale, pana. ¡Ay, ha metido toda la mano! Te ha pasado lo que me has dicho antes, ¿no? Que te ha rajado toda la mano. A ver, esa mano... Edu, Edu, eso está de puta madre. Schiffer vuelve a este reto. ¡La gato rompa! ¡Venga, voy! ¡Venga, voy! ¡Oh, p***! ¡No movimientos, eh! ¡No movimientos! ¡Perdón! ¡No movimientos! ¡No me hagas de ahí porque se me ve un pez saco! Este es el chico que nos cocina también, chicos. Si queréis un Instagram aquí. ¡Ja, ja, ja! Cuando quiera, ¿eh? ¡Ah, fuerte, sí, libre! ¡Esta posición está muy bien, eh! ¡El chif, eh! ¡Joder, joder! ¡El coche lo mismo vamos a mover! ¡Guau, bien! ¡Vale, vale, vale! Eh, os presento a mi masajista. ¡Hostia, qué técnica! Oye, si a Rocha te les viene haciendo el gilipollas, luego se suena. Eh, no. Bueno, chavales. Ya nos vamos de aquí. Nos vamos a la estructura que nos habéis visto al principio del vídeo. A ver si se puede hacer algo. Mínimo la preci por arriba o algo así en las vigas. Y ya nos iremos a comer. Así que... Vamos a tope, chavales. ¡Va! ¡A tope, va! Es que Guille le ha dado el masajero y ya se ha quedado anestesiado. Estamos de vuelta aquí. Donde nos hemos subido antes. Sin estar calientes. Guille ya se ha ido. Xifer le ha ido a acercarle. ¿Y Pintos? Y Pintos está en Barcelona, tío. No me rayé, ¿eh? Y yo quiero hacerme la preci ahí. En plan... Ahí arriba del todo. Mira, mira, mira. ¡Pum! ¡Hola! Cuidado. Hasta el descenso, ¿eh? ¡Uf! Bueno, estoy yo aquí arriba bastante... No sé si se aprecian las alturas. Sí, si se aprecian. Mira, saluda... Ya, esto da un poco de mal el rollo. Es que hemos venido aquí porque quiero hacerme la preci. Pero... ¡Fua! ¿Dónde te la vas a hacer? ¡Uf! Hermano, ¿eh? ¡Qué miedo! Primero la voy a hacer aquí, chavales. ¡Rollos! Pegado aquí. Primero así. Por si pasa algo. Que no va a pasar nada. Pero... A ver, jugar en alturas está... Está bastante peligroso. No lo hagáis. Pero... Y más, yo qué sé. Si no estás habituado, pues puede ser danger. Yo estoy aquí, no estoy muy habituado. Estoy seguro, pero... No pasa nada, ¿no? No, pero te juro que... ¿Es una preci? Sí, pero la he hecho ahí, tú. En plan... Me cago, ¿eh? O sea, caga hacerla al lado. Imaginaros en el medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pondré un vídeo de Joe Scandex para que... No sé para quién es, por si acaso. Pero hace esto a 14 pisos. Imagínate si da miedo aquí. Pues Santi va a hacer otra y nos vamos a otra estructura que está ahí, como en medio de la nada. Que no tiene ni ramas, ni plantas, ni nada. Y creo que hay un saltillo. Así que... Si se puede hacer, lo veréis a continuación. Esto es suave, ¿eh? Vale. Ahí, ahí, ahí. Ahí queremos ir ahora, chavales. Creo que es... Bueno, parecido a esto. Pero puede haber otras cositas. Así que vamos a echarle un ojo a eso y nos vamos pa' casa. Bueno, chavales. Después de atravesar la jungla, hemos llegado. Aquí hay cosas. ¡Bum! Creo que me voy a subir ya, chicos. Estoy muy caliente. ¡Buah! ¡Qué salto más... A ver, al menos aquí el fondo está claro. No, el fondo, mira. Esto es jungla. Lo he dicho antes. Caigo a bosque. Que he visto al fondo apoyarse y dejar todo mojado. Después de caminar por aquí, ¿eh? Cuidado, chicos. Así que nada, me voy a subir ahí arriba. A ver, esta... ¡Joder! ¡Oh! ¡Vaya frecid, tío! Yo me voy a subir con el móvil para que la veáis desde arriba, chavales. Así veis la primera impresión conmigo. Ahí arriba también. Bueno, chavales. He llegado arriba. Me ha costado un poco subir. De tanto subir y bajar en la otra. Nos hemos cansado un poco. Y además, esta resbala bastante más. Entonces, bueno. Me acabo de subir. Mirad esto. ¡Dios! Se puede hacer, chavales. Yo creo que voy a ir allí a limpiarlo. Y ya está. Y habrá que mentalizarse un poco. Que haya aquí un buen fondo. Y intentar hacerla. Bueno, el Comi se va a pegar el chalcillo. ¿Cómo lo viste arriba? Está guapo. O sea, caga, ¿eh? Por esto. Eso sí es tan angular o distorsiona, pero... Espera que graba en angular. Hombre, es bastante distancia, ¿eh? Pero ahí. No, no. Se llega. Se da miedo, ¿eh? Pero yo como que... No sé si es porque está todo tan limpio y tan tal... Que es una viga, otra viga. O sea, el salto está clarísimo. Y tu mente está ahí. Yo quiero subir, limpiarlo. Así además lo voy a ver desde otra perspectiva. Desde la perspectiva que es donde llegaría. Y así se ve la distancia también para otro lado. Así que... Me subo. Chavales, me subí ahí. Me subí ahí también para comprar todo. A ver, a ver. Manos rojas y creo que ya está. He limpio un poquito allí el landing. No sé, lo veis bien, ¿no? Desde afuera, ¿verdad? A ver, yo... O sea, ¿qué tal se ve en perspectiva? Me refiero. No soy aquí una locura. Ah, no, no, no. El salto se ve bastante asequible, ¿sabes? Igual estoy loco o algo. No, 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 no. Es el fondo lo que... No, a ver. Pero mira, me da menos rollo que el anterior. Ya, no, no, no. Real, de verdad. Yo también la he visto más clara que la otra. Es que veo aquí que si te pasas un salto de que pereza, pero que tú puedes saltar ahí para abajo. No sé qué pereza, pero si se me complica ahí arriba, salto para abajo, o sea... Claro, claro. No es nada que no puedas aguantar, entonces... Estamos entrenando, claro. Así que nada. Yo me subiré, tomaré un poco de aire y... Y ahí a tope. Madre mía. Me voy a ir más apurado, chavales. Que esto está de distancia, guay. Lo que pasa es que da ahí el... No lo estoy cortando, ¿eh? ¿Tembladera? Pero muy sutil, sutil, sutil. Pero de... No sé, de querer hacerlo y de haber estado ahí antes también. Pero bueno, me ha venido bien allí. Se te vio muy bien, ¿eh? No, esa, esto es mucho más seguro. Dentro de cada día, aunque no lo parezca, chavales, más seguro que la otra. Sí. Aquí te puedes pasar a apoyar las manos, como acabo de hacer, que en la otra no puedes hacer eso. Aunque parezca más difícil, porque es como distensión. Sí, la distancia se ve guapa, ¿eh? Ahora grabármelo. Eso desde abajo, para que la gente... Tú sabes, en angular. Vale, 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 vale. Esa persona de ahí, ¿qué pasa? Dejen en los comentarios qué piensan de esa persona. Es increíble, ¿eh? La pretri y el pasavaya fondo así para allá, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Increíble! Bueno, es la de querer demostrar que si te pasabas podías aguantarlo, ¿no? Mira, aquí queda. Creo que me va a impresionar. Que se sepa. Te vienen a saludar. Pensé que Shifar decía que como que te venían a chat. Bueno, igual te están viendo el live de Shifar. Claro. Hola. Buenas. Un admirador que viene al colegio corriendo para veros. ¿Cómo nos habéis visto? En coche, ¿no? Supongo. Lo he pasado yo por la rotonda y he ido a poner al colegio ahora. Sí, ¿no? Y entonces como quien está la volviendo. Bueno. Chavales, hasta aquí el video de hoy. Lo despedimos aquí. Yo creo que un mejor final es imposible. Así que si queréis más videos, ya sabéis, suscribiros. Un apoyito, un like, comentario. Y nos vemos en la próxima. Esta semana. Nos vemos. Adiós.